Incluso en una información aparecida en el portal de noticias edición 0, se señala que el MIMBU invita a los comités a que postulen al Fondo Solidario de Elección de Vivienda para concretar la construcción de soluciones habitacionales definitivas de carácter social, tanto en Iquique como en el resto de las comunas de la región. Se indica además que respecto a la situación del borde costero de la comuna, el Servio está llevando a cabo coordinaciones con el Ministerio de Bienes Nacionales de manera de contar con los predios que permitan edificar proyectos sociales según la necesidad que manifiestan las familias que postulan a subsidios para sectores vulnerables, o sea, se contempla la posibilidad de construir viviendas sociales en el borde costero. Se informa también que ante la escasez de terreno urbano a nivel nacional, el Ministerio de Vivienda implementó una nueva política de gestión de suelos que permite al Servio, de cada región, comprar terrenos tanto a bienes nacionales como a privados y ponerlos a disposición de proyectos habitacionales sociales. En esta línea, se cita que el Servio de Taravacá tramita la compra de cinco paños en el borde costero de la comuna de Iquique ante bienes nacionales. El servicio agregó que estos están ubicados en los sectores en los que hay disponibilidad por bienes nacionales, como Playa Blanca, San Marcos, Los Verdes y Chanavallita, sin perjuicio que también el Servicio de Vivienda y Urbanización cuente con un patrimonio propio que permita construir viviendas sociales. Pese a esta información, el director regional del Servio, Edgardo Álvarez, reiteró que en Iquique, por la falta de terrenos, no hay proyectos de construcción de viviendas sociales en el futuro inmediato. Dado la condición de hoy día, si yo lo proyecto dos o tres años futuro, diría que no. Uno, por parte del Ministerio, porque los suelos y los terrenos en Iquique son muy caros. Por lo tanto, si yo digo bajo el punto de vista de lo que es el Ministerio de Vivienda, de aquí a dos o tres años, si yo lo proyecto hoy día, imposible porque los terrenos son demasiado caros. Es tan caro el terreno que hoy día estamos construyendo, yo diría, uno de los últimos condominios sociales, que se llama Cariquima, que el costo de la vivienda sale a mil UF. Pero son viviendas sociales, son viviendas de departamentos de 55, 57 metros cuadrados con carácter social, pero el terreno y las condiciones del terreno son tan inhóspitas que no sale muy caro. Las declaraciones del funcionario demuestran la necesidad que tiene Iquique de contar con conjuntos habitacionales que ofrezcan una solución de vivienda que tenga carácter social. En el reporte se indica además que el Plan Regulador Intercomunal PRI, aprobado por el CORE, gracias a las modificaciones introducidas por el MIMBU recientemente, no debe ser un obstáculo para la aplicación del artículo número 55 de la Ley General de Urbanismo y Construcciones, para la concreción de proyectos habitacionales sociales en Las Caletas, toda vez que en las zonas rurales se eliminó la prohibición de construir viviendas sociales que contemplaba el PRI original. Cabe señalar que los últimos proyectos de construcción de conjuntos de viviendas sociales en Iquique se remiten a edificios de departamentos que están por entregarse. El primero de ellos es el condominio habitacional La Unión, que consta de 103 viviendas de entre 57 y 60 metros cuadrados, y que construye el Ministerio de la Vivienda en la intersección de las calles Videla con 21 de Mayo. La obra concederá una inversión inicial superior a los 1.670 millones de pesos y deberá estar entregada antes de fin de año. El proyecto beneficiará a las familias de los campamentos Esperanzas II, Laguna Verde, Ex Vertedero y Naciones Unidas. El segundo conjunto de viviendas sociales que se levanta en Iquique es el condominio habitacional Dragón 1, ubicado cerca de la avenida La Tirana, al llegar a calle Bernardino Guerra. El proyecto beneficiará a 22 familias del campamento Centenario y tendrá departamentos de 56,43 metros cuadrados con tres dormitorios, estar comedor, cocina, baño y estacionamiento. La inversión inicial de este proyecto consideró más de 270 millones de pesos. Pese a este esfuerzo, aún son miles las familias de escasos recursos en Iquique y en alto auspicio que esperan contar con una vivienda digna. A esta necesidad responde la voluntad del gobierno comunal iquiqueño de implementar un proyecto habitacional con viviendas sociales dignas en el sector costero de Lobito. La idea es habilitar casas con estándares de calidad y de espacios aceptables y no departamentos con menos de 60 metros cuadrados, como es la solución habitacional que actualmente entrega el gobierno en todo Chile. La idea es proporcionar dignidad y mejorar la calidad de vida de las personas, especialmente si se trata de familias de escasos recursos. Gracias. 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 Gracias.